1300 metros adelanta Belline Se dio la salida, salió lento Belline Rápidamente encantada la punta Gilly Pryde Salió a presionar a Ambal Gonde en cada medio cuerpo En el tercero Seeking Tunnel Se acomodó en el cuarto lugar con Camilia Belline En el último quedó la llevó a Oscar La falta mil metros para la meta Gilly Pryde una cabeza por dentro Belline afuera En el tercero está Ambar Golden Cat En el cuarto lugar va quedando Camila Seeking Tunnel sigue avanzando Quinta por la parte de afuera Última quedó Oscar 23-13 Gilly Pryde se fue a la punta por un cuerpo afuera Viene atropellándola Seeking Tunnel En el tercero va quedando por dentro La llevó a Beijing con Camila Después viene acomodándose Wonder Fada Adelante está Gilly Pryde En el segundo Camila Y Seeking Tunnel tratando de llegarle En 48 dosas a centro de pista recta afinada Adelante se mantiene Gilly Pryde Mantiene la delantera con 4 o 5 cuerpos En el segundo viene avanzando Wonder Fada Seeking Tunnel está por la parte interior Adelante está Gilly Pryde Mantiene la delantera con unos 10 cuerpos En el segundo lugar está siempre La llevó a Wonder Fada Le está diciendo adiós a Gilly Pryde Esta agrupación con unos 15 cuerpos Logró la victoria Segundo Wonder Fada Después llega Óscar Más atrás Siki Triunfa con Camila en el último Obelline Obelline 11 sí 2 sí 5 curse La nueva